Sin libros de texto, en tercer grado y con falta de maestros es como se encuentra la primaria Ignacio López Rayón de la Colonia Los Lirios. Son cerca de 40 alumnos que por falta de libros no pueden desarrollar las actividades que marca el programa ni cumplir con las tareas en casa, por lo que padres de familia tienen que improvisar y sacar copias para tratar de trabajar de manera normal. En tercer grado no hay ningún libro de español, de matemáticas, de naturales, no hay ningún libro, ni del estado de Guerrero. Entonces hay un problema muy grave, ya estamos a más de un mes de haber iniciado las clases y los libros no llegan. Vamos a la bodega y nos dicen que no hay, no sabemos dónde están los libros o si existen. Dicen que no hay, lo que nosotros queremos son los libros de tercer grado porque los niños se nos están retrasando. Están comprando copias, sacando copias de los libros, se supone que la gente no tiene para comprar todo esto, entonces necesitamos los libros de texto para que puedan trabajar como se debe los alumnos con los maestros. Aunado a esto, hace falta un maestro en segundo grado. Mientras que en total en la zona 50, faltan aproximadamente 12 de cuatro planteles. Muchas escuelas le pagan a un maestro y otras escuelas pues tenemos que incrementar a grupos de 40, de 43, de 30 y tantos alumnos. Y usted sabe, cuando hay mucho alumno, pues el aprendizaje es menos, porque hay que atender a los alumnos y a veces no se da basto un maestro de atender tanto alumno. Por eso, la misma secretaría dice que hay que atender 20 o 25 alumnos para que reciban una educación, una educación que merece el municipio y que merece el estado. Asimismo, este árbol ha comenzado a ser un riesgo para la primaria Ignacio López Rayón, ya que puede caerse. Y a pesar de la solicitud a las autoridades municipales para derribarlo, no existe respuesta desde hace tres meses. Hace unos meses se empezó a caer y ahorita pues ya los niños, precisamente metimos el oficio antes de salir de vacaciones de julio, hace tres meses, para que se cortara en vacaciones, pero no tuvimos la respuesta. Ahorita los niños ya iniciaron clases y se cayó un pedazo de este árbol y había clases. Entonces, sí es un riesgo muy, muy grande para los niños. ¿No se había caído otro árbol? Sí, en la parte de allá abajo cayó una rama muy pesada y pues los niños corren peligro. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.